De manera inmediata llegó hasta nuestro país el ex jesuita Pedro Lima, al conocer el avance de las investigaciones dentro de los abusos sexuales registrados en la Compañía de Jesús. Hay otros jesuitas que en el curso del día de mañana serán enunciados como otras personas que abusaron de niños en el Colegio Juan XXIII y en otras entidades educativas de la Compañía de Jesús en Bolivia. El año 2001, si ellos hubieran hecho caso a mi denuncia, ¿cuántas violaciones más se hubieran evitado? Ellos anuncian que ya no han sucedido nunca más violaciones. Otra cosa es que ellos tengan mecanismos más hábiles para encubrir. Asegura que ampliará su denuncia contra otros jesuitas. Del padre Pica yo calculo más de 100, no solamente los 85, 89 que denuncia. Sin embargo, ellos están diciendo que se presenten. ¿Qué prueba más quiere la Compañía de Jesús si tenían en su mano el CD de la pornografía infantil que producía Lucho Zoma? ¿Y qué hizo? Mandó a la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma, donde se duermen las denuncias. ¿Por qué no presentó a la Fiscalía ese año? Al mismo tiempo exhorta a las autoridades de la Compañía de Jesús a dejar de encubrir a quienes realizaron los abusos y aportar a las investigaciones para que se sancione penalmente a los responsables. La Compañía de Jesús debe dar un paso y decir, estamos después no solamente a ampliar la investigación, sino también ellos mismos que revelen los miembros que han hecho este daño durante años a tanto en nuestro país. Padre Antonio Menacho sabía de estos temas. Padre Bernardo Gantier de Sucre sabía de estos temas. ¿Qué han hecho? Han encubierto a Callado. Todos sabemos que el padre Jorge Vila, director nacional de Defensa Internacional, ¿cómo actuaba? Desde el año 2011 radicaba en Paraguay en calidad de refugiado luego de las amenazas contra su vida. El padre provincial de Ramón Alaise, en vez de escucharme y apoyarme, me expulsó de la compañía. No contento con expulsarme. Me sancionaron un tiempo después porque seguía investigando otros casos. Y entonces me cortaron la financiación a mi estudio teológico. Y no contento con eso, el novio del padre Pica, el padre Óscar Usín Fernández, me sancionaron a la Católica, me aplazó y me echó de sus clases. Y eso hay testigos, son los estudiantes de la teología de la Católica de Cochabamba. Julio Núñez, el periodista...